El sacerdote Henry Jesús Giraldo recomienda el libro de la semana titulado El hombre en busca de sentido del escritor y neurólogo austriaco llamado Víctor Frank, quien vivió en carne propia del holocausto nazi. Víctor Frank, ¿quién es Víctor Frank? Es un hombre judío, neurólogo y psiquiatra, profesor universitario, un hombre absolutamente brillante, que le tocó vivir en los campos de concentración, vivir en altruist, en the hall, en varios campos de concentración, vivir la humillación, que digamos eso no tiene precedentes en la historia humana, lo que fueron los campos de concentración, eso es algo literalmente inhumano, cómo les tocó vivir en esos campos de concentración, cómo los nazis seleccionaban a la gente para meterla en lo que llaman las cámaras de gas, lo que llamaron ellos la solución final. Este escritor en sus libros cuenta lo que vivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis. A raíz de esto nace su libro El hombre en busca de sentido. ¿Cómo lograron sobrevivir los que lograron sobrevivir? Porque muchos se arrojaban a las alambradas, muchos se quitaban la vida porque no soportaban esas humillaciones, porque los hacían caminar durante horas descalzos por el hielo, en fin, las humillaciones más tremendas que uno se pueda imaginar sucedieron en esos campos de concentración. Entonces Víctor Frank dice, ¿qué motivó a estas personas para resistir todas esas humillaciones, esa hambre, todo eso? Y él decía, los que tenían un sentido de vida, los que tenían unos hijos que los estaban esperando en casa, los que encontraban un sentido de vida, allí encontraban las fuerzas y la inteligencia para salir adelante. Esta novela fue traducida a varios idiomas con el fin de que por medio de las experiencias de este escritor las personas conozcan y no olviden la muerte de miles de víctimas asesinadas en el holocausto nazi.